Mi máquina no va a volver Mi máquina no va a volver Se imagina bajo mi piel Alumbra más mi nave Haciendo sol luminoso Aterrizaje forzoso 9.58 Estoy volviéndome loco Tengo un acto peligroso Ahora ya no quedan otros Viaja sin cerrar los ojos Me estoy convirtiendo en un monstruo Así la nube bría Prueba lo mío si quieres volar Vacía mi energía Via láctea ilumíname la oscuridad Que quiero ver el camino Que quiero viajar contigo Universo conocido Velocidad del sonido Hace tiempo que Deja que la miré A luces como ayer Perfecta como ayer Baby no perdamos el tiempo Vente subímonos lejos Miren me siento lo que siento Cuando en tus caderas me pierdo Y si hoy va a explotar El sistema solar Esta nave va directo pa' la luna Ahí es donde quiero aterrizar Hago un llamado de emergencia Los tigueres en la calle Nenas en discoteca Música viene de otro planeta Infecta como virus Esas cabezas huecas Veo la luz desde la ventana Hoy muy lejos No pienso en mañana Dejo mis palabras grabadas Por si el viaje se acaba Solo quiero verte Dame coordenadas Solo quiero estar contigo Por si el sol se apaga No quiero sufrir Dejo esta grabación Una falta de algo mejor Compartimos la galaxia De forma infinita Hace un año luz Solo para los dos Aunque me quede sin oxígeno Por ti respiro Asteroides no me quitan del camino Destellan los astros Te cega el brillo Orbitando tu silueta Estoy perdido Tengo planetas Podrían ser tuyos Somos seres de otro mundo Realidades distintas y alternas Pero el universo Nos colocó juntos Mi máquina no va a volver Mi máquina no va a volver Mi máquina no va a volver Se imaginaba bajo mi piel Alumbra más mi nave Haciendo soy luminoso Aterrizaje forzoso 9.58 Estoy volviéndome loco Tengo un acto peligroso Ahora ya no quedan otros Viaja sin cerrar los ojos Me estoy convirtiendo en un monstruo Así la nube brilla Prueba lo mío si quieres volar Vacía mi energía Del acto ilumíname la oscuridad Que quiero ver el camino Que quiero viajar contigo Universo conocido Velocidad del sonido Hace tiempo que Tengo que la miré A luces como ayer Perfecta conmigo Baby nos perdamos el tiempo Ven si ya se fuémonos lejos Mírame si te lo que siento Cuando en tus caderas me pierdo Y si hoy me explota Existe Manzola Esto nada va directo para la luna Ahí es donde quiero aterrizar Aterrizar Hay un chocazo de emergencia Con tigre en la calle En el alto de su beca Discoteca La música viene de otro planeta 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 La música viene de otro planeta